Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Buru ¿Qué tal estáis? Se va a salir una teta Y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un haul, pero no va a ser como siempre va a ser de una tienda nueva, diferente, va a ser de Joils Creo que no he colaborado nunca con ellos y sí he colaborado hace bastantes años Y tenía ganas de ponerlos un poco a prueba Tengo varias cositas, no sé si son unas 10, una cosa así, que os quiero enseñar Porque hay algunas cosas que son verdaderas perlas, pero hay otras cosas que, bueno, en fin, ahora lo veréis Para empezar os voy a dejar un código de descuento por si queréis comprar esto o cualquier otra cosa de la página web Y ahora sí empezamos Voy a empezar por una de las cosas que más me han gustado del haul, porque así empezamos fuerte Y es estos pantalones de aquí, que yo no me había dado cuenta, pero tengo unos pantalones no parecidos en forma, sino en color Son exactamente idénticos y en la tela también Cuando los toqué me di cuenta y dije, ostras, tengo unos pantalones muy parecidos Pero son de estos que llevan un cinturón, que son arriba más anchos y abajo más ceñidos Y estos son de pata de elefante, o sea, estos son rectos y bastante anchos Y es el estilo que a mí más me gusta, porque estoy súper cómoda en este tipo de pantalones Mirad, es precioso y tiene una pinza aquí, que lo hace muy guay O sea, esta pinza de aquí le da el detalle que necesita para que no sea tan básico O sea, es básico, pero ya no es ese pantalón recto sin más Y le permite que la pierna sea bastante más ancha O sea, mirad, esto es anchísimo Me caben tres cabezas por lo menos Y este la tela es súper fresca, súper fluida Y me gusta mucho para combinar tanto con negro como con blanco Queda perfecto, de hecho con este top También es del haul, quedaría perfecto Os tengo que decir que de este top se va bajando un poquito de aquí Creo que me está un poco ancho Le tengo que hacer una pinza detrás, vaya, le tengo que meter un poco Porque me queda, al ser tan elástico, me queda un poco anchito Me encanta que tenga estas aberturas aquí Le dan un rollo súper sexy Y la cosa es que se ata, se ata aquí en el cuello detrás Que por cierto, mirad que bien queda con los tatuajes O sea, los realza un montón Os dejo mi vídeo de los tatuajes aquí Que lo grabé hace súper poquito Y no sé, me parece que le hace a los hombros Como que los realza un montón Estoy bastante enamorada de este top La tela no es extremadamente buena porque es un poco fina Pero sin embargo, lo puedo llevar sin sujetador Y que no se transparente nada Así que, diez Después, cara al invierno Porque la cosa es que esto lo pedí Mezclada de invierno, mezcla de verano Más tirando al verano Porque estos pedidos, no sé si lo sabéis Pero tardan unas dos semanas en llegar Tres, una cosa así Y bueno, me pedí un jersey por probar Y la cosa es que la calidad del jersey no está tan mal Es blandito Es un poco fino Pero no lo suficiente como para que te dé frío O sea, está bien Y la cosa es que me queda gigante de mangas Pero cuando digo gigante es larguísimo Me quedan así Pero bueno, si las enredas así un poquito para arriba Quedan muy bien Lo pedí en color verde Aunque también está a rayas negras Pero me parecía bastante más especial así Porque estoy harta de ver rayas negras O sea, no me gustan demasiado Sin embargo, en este verde oliva está súper bonito Y me parece que es el tipo que te sirve Tanto para invierno O para ponerte con unas botas y tal Como para verano Cuando te vas al norte O a algún sitio así donde hace más fresquito Y te lo pones con un pantalón corto Puede quedar genial Después me pedí esto Que la verdad es que No sé No sé Porque la cosa es que se lleva muchísimo El animal print Ya lo sabéis Hace unos años El animal print es tendencia Pero este año se está poniendo mucho más de moda Tanto el tigre Como la cebra, ¿vale? O sea, el animal print a rayas, vaya Sobre todo la cebra Y yo vi esto de aquí Que lo estoy haciendo un lacito Para que lo veáis mejor Y yo dije Buah, en tendencia total O sea, lo vi A la modelo le quedaba fantástico Y la verdad Es que no es feo Porque tiene un color así Dorado, anaranjado Como un cobre muy chulo No llega a brillar Pero parece como que refleja un poco Y no sé Me pareció guay Lo que pasa es que a lo mejor Lo veo un poco demasiado Cuando me lo pruebo yo Me veo un poco excesiva Porque no es que sea una camiseta O un pantalón Es que es un body entero Entonces, bueno Lo único es eso Que me choca bastante el estampado en mí Y no sé Eso ya os lo dejo a vuestro criterio Los pantalones son tipo culot Que son a mí los que más me gustan O sea, lo llevo absolutamente siempre Y la verdad Es que bastante bien Quitando esa Esa reacción que tengo yo Cuando me veo Que no sé qué pensar Y de este tipo También me pedí Este otro de aquí Y se diferencia En que en el otro En el de tigre Tiene una obertura Aquí en el centro Y este es directamente así Como cuadrado de escote Y es muy bonito Este también brilla un poco O sea, no es que brille Es como que Como si imitase un poco la seda No llega Es como entre la seda Y el algodón Es una cosa rara Muy suave Muy fluido Y bastante fresco Mirad Es bastante fino De hecho No sé si se transparenta Pero bueno Está muy bien El color teja Es súper bonito Y luego tiene una cremallera En el lateral Para que te lo puedas atar Más fácilmente Este me ha gustado bastante más Porque yo me veo con este color Y la verdad Es que me gusta mucho Y también lleva Un cinturón a juego Para que te lo ajustes A la cintura Y es precioso Además en el tacto También me gusta bastante más El de color teja O sea, es como muy suave Después me pedí Este top de aquí Que la cosa es que Cuando yo lo había en la página web Pensé que sería mi favorito Pero nada más lejos de la realidad Me ha decepcionado un poco Pero simplemente Por el hecho de Es súper bonito Pero no es ponible O sea, esto no es Humanamente gestionable Que yo me lo ponga Sin que se me vea una teta Porque me llega el escote No hasta el ombligo Es que me pasa el ombligo prácticamente Se me abre por todas partes Esto si lo queréis llevar Con una bandana de color blanco Yo pienso que queda bien Lo que pasa es que Como a mí me gusta Es con un poco más de lencería Con tops, lenceros y tal Y me lo he probado Y no lo veo mucho Me lo voy a probar de todas formas Con la bandana Para que lo veáis Porque creo que es la única forma De llevarlo Lleva las transparencias Estas aquí Los bordaditos Y luego una cinta Para atarlo a la cintura Es muy bonito Pero yo siento que esto Te mueves así un poquito Y ya se te está saliendo todo Entonces estoy un poquito Incómoda con él La tela es súper mona Tiene estas líneas Que la verdad es que son Muy chulas Porque además Dentro de las líneas Tiene detalles Tiene cuadraditos y tal Y es muy mona Pero yo creo que esto No es ponible Pero para nada Luego me llegó también Este top de aquí Que es de estos Que están muy descotados Es que lo he estado buscando En internet No os voy a mentir Y no sé cómo se llama Es un escote desbocado No lo puedo definir mejor Y el color es precioso Yo ahora mismo Con los marrones estoy Que no cago Me cago para atrás Porque en otoño Parece que siempre Es todo marrón Pero yo siempre he tirado al negro Y este año estoy con el beige Con el marrón Con los tonitos así tierra Que bueno me encanta Este sí que imita más la seda Este sí que veis el brillo de la tela Es muy chulo Y lo bueno es que tiene El tirante regulable Porque si no Esto a mí se me saldría todo Me gusta muchísimo Tanto para el día Como para por la noche Y esta sí que es 10 de 10 De hecho es exactamente igual Que una que vi en Extra Hay varios Lo que pasa es que este es más tirando a marrón Y el otro marrón Era un poco más mostaza O sea que seguía siendo marrón Pero tiraba un poco más para el otro lado Y yo ya lo tenía fichado En cuanto vi esto en Joins Yo dije esto para mí Lo necesito porque me encanta Y además es que es súper ponible Y súper combinable con todo Después también pedí Esta blusa de tirantes Que es preciosa Esta me ha encantado No tengo ninguna pega para ella Tiene las transparencias aquí De unas flores súper pequeñas Y queda la transparencia Justo en el escote Donde no se debe nada O sea está todo a salvo Y yo me siento muy cómoda usándola O sea esta es genial Está un poco rubada Pero bueno También algo bueno que tiene Es que yo Mira sinceramente Últimamente llevo Creo que en estos últimos 3 meses He utilizado 2 de ser sujetador Yo ahora mismo me declaro Enemiga del sujetador Porque es una rena Es que tienes ahí todo el día Y para la gente Que no tenemos mucho pecho Es que es inútil Así que yo lo estoy intentando Utilizar lo menos posible Más que nada porque me molesta Esta blusa Yo lo que le agradezco mucho Es que tiene el forro este de aquí Entonces no se te transparenta nada Si utilizas una pezonera Así que perfectísimo Y es que no podía estar más encantada Con la blusa De verdad O sea esta 10 de 10 Y después ya quedan 3 cositas 2 me ha gustado Y 2 no tanto Vamos a empezar por una Que no me ha gustado tanto Y es este top de aquí Que esto es de fiesta totalmente A ver si le encuentro el sentido También es de este escote Como en cascada Es que no sé decirlo bien Pero bueno Tiene ese tirante aquí De metal O sea esto es una cadena ¿Vale? Y se te coge al escote así O sea que lo puedo probar Para que lo veáis Es bonito Lo que pasa es que La cadena es muy larga Entonces a mí se me queda así ¿Tú te crees que me tapa algo esto? La cadena yo creo que se podrá arreglar De todas formas Se puede poner y quitar O sea esto es así Y yo creo que puedo abrir Una de estas Y cortarla y ya está La calidad de la tela Esta no es muy buena No os voy a engañar Es... Hostia lo acabo de manchar De pinta labios Bueno la calidad de la tela Es... Es de las que imitan a la seda Y no está mal O sea normal Es un cuadrado Si lo veis así Lo estiro Y es un cuadrado Que tú cuando lo tiras Pues se queda con la forma Del pecho este Y puesta pues quedaría algo así Pero bueno En el clip lo estaréis viendo mejor Y no es que no me guste Pero tampoco me gusta Es una cosa rara Y luego por detrás Tiene esta goma Que yo sinceramente No sé para qué le han puesto una goma Si esto es lo más ancho del mundo O sea escuchadme Me caben dos cuerpos Una de las cosas que sí me ha gustado Es esta falda pantalón de aquí Que yo ahora mismo Con las faldas pantalones Me declaro amante y fan Porque es una falda Pero cómoda Yo en mi vida Nunca me había puesto faldas Porque me parece Lo más incómodo del mundo Estar preocupándote Porque si te levanta Se te vuela No sé Era como demasiado para mí Entonces yo cuando me he puesto faldas Han sido largas por los tobillos O muy muy largas maxis Y no me atrevía tanto Con las minifaldas Por eso Porque las veo muy incómodas Sin embargo La falda pantalón Es como que nos abre otro mundo Y mirad Esta es súper mona Tiene dos botoncitos aquí Y las pinzas en la parte de delante Que le dan una decoración súper guay Y luego por detrás Pues tiene una costurita Aquí y aquí Y el cinturón este Que es donde va el botón Ya está Es súper simple Es de color militar Como veis Y me ha gustado un montón Me queda bien de talla O sea todo está bien Y es muy cómodo Que eso es lo importante Y ya para terminar Voy a intentar no anchar las cosas blancas otra vez Esta camisa de aquí Que yo me la pedí Porque necesitaba una camisa blanca Tipo que fuese así un poco más seria Por si acaso Para las prácticas necesito algo más básico No sé Yo quería tener una camisa blanca Por si llega el momento En el que necesite ir así Más seria y formal Es decir Tengo esta camisa blanca Vale Pues me la pedí Y la cosa es que tiene más escote De lo que yo me esperaba Entonces bueno A lo mejor No me hace tanto el apaño La parte del cuello de la camisa Es bastante grande Se queda así un poco raro Como no te gusten las cosas extravagantes El cuello este no te va a gustar Pero bueno No queda mal O sea la camisa está bien La textura no está mal O sea tened en cuenta Que son páginas chinas muy baratas Y la textura A pesar de ser una tela barata No está mal O sea es bastante fluida y tal Me gusta el escote que tiene Pero no sé si lo veo Para lo que yo quería Pero bueno De todas formas Os la recomiendo Me gusta bastante Y por último Ya os enseño Esta pinta de aquí Yo quería una pinza Para recogerme el pelo Cuando esté en casa Porque me molesta muchísimo Siempre voy con coletas Pero se me queda La marca de la goma Y cuando la vi dije Esta es la mía O sea es súper bonita En dorado Minimalista Preciosa Y la cosa es que yo me la esperaba Que llegase de plástico ¿Vale? Y ha llegado de metal O sea que más contenta No puedo estar Me gusta muchísimo Creo que era un euro y medio Y una cosa así O sea súper barata Y es que me sirve Para hacerme los peinados así Me gusta un montón Hacer así Y ya está Y puedes ir por casa Tranquilamente Con la pezita así Vas genial Tanto para estar por casa Estudiando Que no se te ponen los pelos en la cara O sea a mí que no se me bajen los pelos Me parece increíble Y además sirve también para la calle Porque es que es muy muy mona O sea miradla Me parece que es monísima Y bueno pues ya estaría todo por hoy Es todo lo que tengo de Joins Balance de lo que yo considero caída-precio Yo pienso que teniendo en cuenta Que son cosas muy baratas Que sí que vale la pena Si os gusta algo mucho Yo iría por ello Pero eso sí Os recomiendo más que os fiéis De las cosas que sacamos Las personas que nos dedicamos a esto En los hauls Porque yo no O sea os puedo hablar de esta ropa Pero no os puedo hablar de otras prendas Que no he probado Y os recomiendo que siempre Intentéis buscar las cosas Que ya se ha probado otra persona Y que las podáis ver Aunque sea en los comentarios Del mismo artículo Así que bueno Eso es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Recordad que podéis seguir en Instagram Que es donde más activa estoy Así que nada Un besito Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau